Y Dios, tan cierto como en la mañana no se levanta el sol, tan cierto como con el árbol me puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como en la mañana no se levanta el sol, tan cierto como con el árbol me puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Vamos a decirle que el último avance. Dios está aquí. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. 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 ¡Gracias!